Mosti No recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba pa 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 la que yo cojo en noche que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero que corazón que fue lo que pasó Porque Farru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo se que amaneció y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero que confusión creo que cometí un error En vez de los tragos son las pastillitas de color Que el sentimiento creo que tenía en mi mente Decirte lo que es lo que te pago No son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara pero amaneciste aquí en mi cama No son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara pero amaneciste aquí en mi cama Pero que clase rumba pa 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 la que yo cojo en noche que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero que clase rumba pa 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 la que yo cojo en noche que 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 Les saludo a Farru con saludando a mi gente linda de Salsa con Fuego Gracias por ese cariño Éxito total El soltao Ya tú sabes los mejores paris La mejor discoteca se dan aquí Un saludo a la gente de GeneXie que se guillaron viendo Y ya tú sabes Farru con Emanuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!